Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Sabes qué? Te cuento una cosa. Hoy cumplimos 500 días atendiendo a los vecinos, como desde el primer día del 10 de diciembre del año 2015. Hasta hoy seguimos firmes acá todas las mañanas a las 6 para atenderte, escuchar tu problemática, escuchar tu propuesta y, por supuesto, para unirnos en este sueño de construir un General Rodríguez Mejor. Te espero. Gracias. Audio Jungle